Es importante que lo sepa, cosa que cuando se le presente esta situación de una caja de cambio desarmada, usted la pueda armar sin problema, saber donde va cada deslizante, donde va cada velocidad y sobre todo Cada golilla, cada puje, cada seguro Aquí tenemos los dos ejes, el eje primario por un lado y el eje secundario por el otro lado Como pueden ver, en un eje va la campana de embrague y en otro va el piñón de ataque donde va la cadena Que es este, el eje secundario que es por donde sale el poder de la moto Parece que es muy pequeño Muy pequeño Vamos a ver Muy pequeño el eje, el piñón No ese es ese piñón Bien, pero aquí lo tenemos, aquí tenemos uno que ese si es de un motor CG Este entra sin problema Este el eje secundario, el eje primario En un lado, acá va la cadena, acá la campana de embrague Donde inicia la fuerza Aquí tenemos una campana de embrague Para hacer una ilustración Aquí tenemos el piñón, así trabaja Entonces vamos a ponerle, si la golilla, la torre Para mostrarle como va la campana de embrague Y así funciona Uno gira a un lado Y eso provoca Que también arrastre la rueda Por aquí Por la campana Ahí está la, en la campana está la prensa de embrague Todos sus discos Que es por donde ingresa el poder Y por el eje secundario sale el poder Bien Tenemos eje primario Entonces Vamos a armar Vamos a armar Una caja de cambio Vamos a armarla Aquí tenemos Y vamos a abocar La bolilla O la arandela En esta parte del eje Primario Voy a poner esta más delgadita Esta que es más delgada Y se acopla mejor Aquí tenemos la torre Ya tenemos ese lado armado Ahora vamos Al otro costado Acá va el piñón de tercera Que es este A ver si es este Sí Y lo colocamos A ver Si es el mismo Vamos a colocar este mismo Mejor Este Y luego se coloca Una olilla con calado Como esta Ven que tiene tres dientes Tres dientes Y Luego el seguro Este segurito Aquí tenemos El deslizante De Tercera Y de Que es el de primera Este es el deslizante No, este es el de segunda Y este es el de primera Estos son los tres deslizantes Que ocupa la caja de cambio De esta moto O sea, de esta caja de cambio Así que Ya Ya le colocamos Vamos Vamos a colocar El seguro Ya le colocamos El seguro El deslizante Torre Golilla Unión de tercera Deslizante Deslizante De tercera Y de quinta Así que Ahí ya estás Ahí con su seguro Ven que Una vez Conociendo Los piñones Ya le es fácil Armar Armar Una caja de cambio Y identificar Los piñones Y así Ya no van a tener Un problema Así que Vamos a ponerle Una gorila Con tres Calado No con tres calado No con tres dientes Ahora colocamos El pillón de quinta Piñón de quinta De quinta De quinta A ver Piñón de quinta Perfecto Acá le ponemos Una arandela Una bolilla Tiense bien Delgadita Aquí va Ahí Esa Ahora le ponemos Este piñón Este piñón Agarra la segunda Y una bolilla Y una bolilla O arandela Ese último piñón Que pusimos Es el solidario De segunda Y ya tenemos Nuestro eje primario Almado Sin problema Ahí tiene su bolilla Bolilla Torre Piñón de segunda Tiene su piñón de segunda Su bolilla Para que entre Por los calados Del eje El seguro El deslizante El seguro Más la bolilla De tres dientes Más el piñón de quinta Más el piñón solidario De segunda Bueno ya A esta altura En la bolilla A esta altura Ya usted debe conocer El piñón solidario De segunda Ya eso Usted automáticamente Que ya Empieza a aprenderlo Solo Ahí está Ahí está Este piñón solidario De segunda Así que ahí tenemos Armado Nuestro Piñón Nuestro eje primario Ahora vamos a armar Ahora vamos a armar El eje secundario Empezamos con el piñón de cuarta El piñón de cuarta Es parecido al de tercera Y al de quinta La base Varia un poco Porque es como más lisa La base Trasera Pero acá Enfrente Siempre Son iguales Y varía el tamaño Y Que son Más lisas Por detrás Entonces Acaba Una gorilla Con calado Ahí está Una gorilla con calado Después va Un seguro Muy importante El seguro Ahí está El seguro Ahí ponemos El seguro Ya Ahí lo tenemos Puesto Bien Así que ya Tenemos Nuestro Seguro Pues ahora Vamos con El deslizante De primera Y cuarta Esta pieza Que hemos entrado Es el deslizante De primera Y de cuarta Y tenemos El piñón De Digamos El de primera Este Si parece Que es el de primera Pero Hay que ponerle Su buje Para que pueda Entrar Sin problema Ah Este Tenemos Una Arandela Acá Una arandela Después El buje Y el seguro El buje No Seguro No Ahora hay que ponerle Una gorilla Y se le pone El denominado Piñón Loco Que ese Piñón Es solidario Con La torre También lleva Un buje Ahí Ahí Estamos Listo Y allá Tenemos Ese lado Armado Entonces Ahora vamos Hacia el otro Lado Y casi Tenemos Lista Ya nuestra Caja De cambio Ya Aquí tenemos El delizante De segunda Bien Ven que es fácil Identificarlo Y Acá tenemos El piñón De Tocamos el piñón De segunda Son parecidos De primera Solo son un poco Más Pequeños Hay que ponerle Una gorilla Luego Ahí está Ahí tenemos Nuestra Caja De cambio Ya Armada Ven que fácil Es Que simple Es Cuando Te tiene Ya Noción De De cada Piñón De los principales Ya sea Lo que le mostré A los que yo Denomine Piñón sujeto Piñones principales Y Lo deslizante Es lo principal Que uno tiene que Aprenderse Una vez que uno Se aprende eso Ya Después Ya lo otro Ya uno Se lo aprende De solo Ya uno Después Deduce Todo Lo relacionado A Lo que es La caja de cambio Los deslizantes La dinámica De como De como se desplazan Esto Es muy importante Excelente Una vez Una vez A mi me pasó Que Un señor Fue A conversar Conmigo Y me dijo Oiga Sabes que Tengo Una moto En un taller Y De tornillo De tornillo Inclusive Hasta piñones Bueno Y le dije Que me la trajeran Ya que me había Aceptado el presupuesto Porque cuando Hablan de que Van a traer un motor Suelto Yo Le cobro un poco más Porque no sé Que Que Cosas Voy a tener Que buscar Y comprar En fin Fue que Le dije Mire Primero Tráigame El motor Para Almarlo Y una vez Que yo tengo El motor Armado Entonces Usted Me trae La moto Completa Lo que Falta Y cuando Llegó Con Con La Con el Motor Me lo traje Una Recuerdo Que me lo trajo Como una Cubeta Azul Y yo Pensé Que como Lo desarmó Un mecánico Bueno La caja de cambio No la iba Ni siquiera A desarmar La iba Como a Y si La sacaba Y la iba A dejar Como Almadita Como para Que no se Soltara Pues sucede Que no Que Estaban Todas Todas Esas Golillas Arandelas Tuercas Piñones Todo Suelto Todo Suelto Y Que Vaso Que yo Bueno Antes de que El hombre Se fuera Yo empecé A armarla Para ver Si faltaba Algo De La caja De cambio Algún Piñón O algo Y decirle Que si En caso De que Le faltara Que el mismo Lo fuera A buscar Donde La desarmaron Antes O que Lo fuera A comprar Y yo Empecé A armarla Y armarla Ahí Sin problema Y La suerte Estaba Completa La caja Estaba Completa Pero Lo bueno Es Que Que el hombre Me vio Almándola Y Se sorprendió Y dijo Bueno Esta persona Sabe Sabe Bien De mecánica Porque Almar Todo eso Así Sin problema No lo hace Cualquiera Esa es Como una impresión Una buena impresión Que se lleva Que se llevó Esa persona De que Ya él sabía Que Su motor Estaba En buenas manos Entonces Por eso Digo Que es muy Importante Conocer Bien Lo que es La caja De cambio Que es lo Principal Y El motor Completo O todo El funcionamiento De la moto En sí Y puede Ganar Mucho dinero Mucho dinero Al mando Motores De moto Y yo A ese señor Le cobré Carísimo De hecho Cuando yo Le di el precio El hombre Trago seco Pero Me lo pagó ¿Por qué? Porque El de ella Oficio Experiencia Y sobre todo Seriedad Y confianza Así que Yo le exhorto Que Aprendan bien Esto Para que puedan Ganar Buen billete Porque La mecánica De moto Deja Mucho dinero Así que Le exhorto Que Se pongan A estudiar Para que puedan Echar Palante Es muy Importante El conocimiento Es muy Importante Así que Tiren Mucha página Para la izquierda Y Cele Y Un 2 2 2 6 ¿ Tire